En esta bodega jerezana no sólo envejecen vinos y brandys denominados bors, con más de 30 años en bota, sus pasillos con aroma a fino, palo cortado u oloroso, esconden otro gran tesoro. Obras de arte de pintores icónicos como Velázquez, Murillo, El Greco, también de otros artistas contemporáneos como Jiménez Aranda o Pradilla. Un discurso museístico de arte desde el XIV al XIX en el cual representamos todos esos grandes pintores de cada época de los siglos de oro de la pintura española. El retrato de María Luisa de Parma y de Carlos IV de Goya comparten espacio con Lolita Stolfi de Romero de Torres, azulejos y vasijas con dibujos de un Pablo Picasso niño y adulto. Más de 300 cuadros que han llegado a esta bodega de una forma muy diversa. Por ejemplo, este retablo dedicado a San Miguel, obra de Juan de Leví del siglo XIV, viajó hasta Jerez a final del XX procedente de una abadía parisina. Y tenemos la fotografía de Joaquín Sorolla pintando este cuadro en el campo, sentado con el caballete delante, con este apunte y la piara de cerdos delante. Vine buscando vinos de Jerez, que soy fanática y me encuentro con esta muestra de arte que es excepcional. Desde el siglo XVII, la familia Rivero se dedica a la crianza de vinos. En la bodega más antigua documentada en Jerez, una colección privada, un museo a los ojos de todos. Pues así, entre obras de arte nos vamos esta tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.